11 de la mañana con 12 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Llega el momento del deporte. Recibimos a nuestro compañero Gustavo Rodríguez. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Un placer, un gusto, como siempre. Bueno, mucha actividad deportiva el fin de semana. Buenas noticias, ya comenzó los Juegos de Sur con número récord de la delegación uruguaya. Y ya conseguimos una medalla, físico-culturismo. En Remo ahora están compitiendo. Recién estaba el titular, dos medallas de oro de Clubert y Cetraro. Impresionante. Una bestia. La verdad, increíble. Es lo que hablábamos también la otra vez con algunos colegas, ¿no? Lo que son los proyectos bien llevados, por supuesto, con el apoyo que tienen que tener los deportes en desarrollo. Y creer en que algún día vamos a conseguir o vamos a, por lo menos, estar en los primeros lugares. No sé si saldremos campeones, si lograremos medalla de oro, de bronce o de plata. Pero que vamos a estar si tú le das continuidad a ese proyecto. Ahora, si, porque fuiste un Juego Olímpico, uno de sub, Panamericano, no conseguiste, sacaste al entrenador, el atleta ya no sirve, va a ser muy difícil que podamos competir con los mejores. Y hablando de deportes y hablando de apoyo, hay una muy buena idea, por parte del diputado Linger, quien propuso y llevó sobre, o puso sobre lo que es la opinión de los actores políticos en el departamento, el nombre de la pista de ciclismo de Maldonado, en Punta Aresta, allí al lado de Berbel Hills, que lleve el nombre de el rey de la vuelta, como es Walter Moyano, quien, junto a Federico Moreira, son los dos más ganadores de la vuelta ciclista del Uruguay. Otra época, otro ciclismo, otro deporte, otra vida, la alimentación, la preparación, la máquina en sí. Y nuestra segunda oportunidad que tenemos de ir a su casa y que nos reciba, y es genial. Te encuentras con anécdotas y chistes y formas de ser que, en un matrimonio que lleva casi 60 años de casado, te podrás imaginar las cosas que nos encontramos. Y él, con su bonomía y su forma de ser y de recibir a quienes, bueno, lo fuimos a molestar en su tranquilidad de la mañana. Nota que realizamos con él, grabada, por supuesto, que vamos a emitir ya, el rey de la vuelta, Walter Moyano, charlando en la mañana del 11. La primera vuelta que corrí, estaba en la playa, y viene Mildo Núñez, que ese sí merece un homenaje, me dice, tenés que largar la vuelta. Tú estás loco, Mildo, la vuelta se larga dentro de 10 días, y yo hace tres meses que andando en bicicleta, ¿cómo voy a correr la vuelta? ¿Sabes lo que pasa? Hice una coleta, y escuté mucha plata, y dije que íbamos con un equipo. Largar en la primera etapa y después te venís. Bueno, resulta que Horrego no lo dejó largar el médico y largué yo solo. ¿Solo? Sí. Y bueno, este... ¿Estamos hablando de la primera vuelta que ganas? No, 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 la primera que largué en el año 54. Ah, 54. Tenía una bicicleta que no era ni de carrera. ¿Cómo? Sí, sí, una bicicleta media carrera que el cuadro se torcía. ¿No te puedo creer que saliste en eso a correr la vuelta? No, porque era lo que tenía. Este, y bueno, pasaron este, quedé con el 112 lugar, y bueno, y después fui mejorando todo el día un poco, todo el día un poco hasta que... Este, y ahí tuve la suerte que estaba su coche. Empezó a hablar cuando le contó lo que había hecho yo, Esmildo Novie, no podía creer, dice, esto es un asesinato que arruina a cualquiera, dice. Cuando termine la vuelta, vayan a hablar conmigo, si me hace caso, entre tres años está corriendo en Europa. Y así fue. Así fue. Le hice caso, este, y... No sé si tiene el mundo un mejor técnico, porque era técnico, era estratega, era psicólogo, era psiquiatra, era de todo un poco. Y la primera vuelta que gané fue su corte acompañarme. ¿Él mismo? Sí, 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 fue él mismo. ¿En qué año te fuiste a Europa? En el 57. ¿El año ganas la vuelta y te vas, o vas primero y después vienes? Ganó la mermella, ganó el campeonato de resistencia, ganó la vuelta y me fui a Europa. Pero en aquella época vino un reglamento malo. Este, si tú te hacías profesional, no podías correr después de todo acá. Entonces tenía contrato, le caí bien al dueño de la fábrica, que era un potentado en Italia, era dueña medio veneto, tenía empresas en Canadá, en Guatemala, en Buenos Aires, en todo lado. Le había caído bien y me decían en la fábrica el nipote del comendatore. Este, y tenía contrato para correr el giro, pero me vine porque extrañaba a Reina. ¿Ya estabas casado ahí? No. ¿Estabas de novio? Sí, sí. ¿Con Reina? Sí, sí. Y sabías que era la mujer de tu vida, ¿no? Y bueno, y sigue siendo. ¿Qué te parece? Qué natable, qué buena, qué bueno. Este, te han podido igualar, pero nadie te ha podido superar. Bueno, no, pero no, no, no. No es mérito. ¿Cómo no? Yo qué sé, es tener un poco de voluntad y gustarte. Por Uruguay, ¿a dónde fuiste? ¿A Panamericanos con la selección? Sí, fui al de México, el primero, cuando, el primer año, que incluso Zucotti no me dejó correr la prueba selectiva de, que era contraero, mi especialidad, porque, para no hacer esfuerzo. Entonces, no bajé en persecución, y si contestaba ya al final tenés corriendo en carretera igual, y no corrí la persecución por equipo. ¿No corriste? La corrupción por equipo, no, corrí la prueba de carretera, que entramos segundo por equipo. ¿Ganaste la de 57, la de 60? Sí. ¿La de 63? Sí, la de 61 creo que la tenía prácticamente, ganaba el primer día, porque al que ganó le había sacado 16 minutos. ¿Y qué te pasó? Se murió mi padre ese día. ¡Uy! Y me vine. Yo creo que con mi padre le gustó más que seguía corriendo. Me imagino. O sea que podías tener seis vueltas en Uruguay. Bueno, podía tener alguna más también. Sí. O sea, el 68 me la robaron. ¿Te la robaron? Sí, sí, porque yo le íbamos a robar a eso. Estaba puntero. Eliminaron la etapa con reloj. Estaba puntero Jorge Correa, de Paisón Duque, Correa por Nacional. Sí. Y era un velocista. Sí. No era un poesista. Ajá. Yo si lo largaba, después no me agarraba más. Estaba puntero. Y había puesto verificación por todos lados con muchos segundos para eso. Pero en la penúltima etapa, San José, yo sabía que pasando de Cisla Poliar estaba muy feo el camino. Entré de punta ahí y en el balasto lo largué porque estaba pesado, muy pesado el camino. Y me agarró a ruedas del auto del comisario de la carrera. Bueno, después que yo le había sacado 200 metros, no me agarraba más. ¡Pah! Bueno. Estaba. Más adelante sabía que había otro caso que estaba feo. Bueno, entramos en el auto feo, lo volví a alargar. Ajá. Y me volvió a agarrar después a ruedas del auto del comisario. El comisario era haciendo atrás y no fue dormido. ¡Pah! Estaba todo arreglado. Y bueno, y la vuelta del 56 acá. ¿También? Y la vuelta del 56 acá, se corría la tapa de un reloj acá. Sí. ¿No? Yo conocía el recorrido como la palma de mi mano. Ajá. Sabía que no podía doblar como venía o como venía el coso, ¿no? Claro. Eso es un segundito siempre. Claro. Pues si conoces bien el camino y por dónde pisa para no pinchar o lo que sea, bueno. Ajá. Y bueno, pues yo había doblado, veníamos del placer, se doblaba por... ¿Dónde está la la... ¿Cómo es? Pedragosa Sierra, ¿eh? Sí. Como Pedragosa Sierra, fenómeno. Yo había doblado y cuando hacía un rato que iba para allá, me avisan que se había ido por otro lado, tuve que dar vuelta para atrás. Este, y el tiempo que perdí, me costó perder la vuelta. Yo nunca cobré un peso por correr una bicicleta, ¿no? ¿Cómo? Nunca cobré ni un... ¿Qué le iba a cobrar al pobre Esmildo? Que se mataba trabajando, estaba peor que yo económicamente, era el rey de la manga. Por eso, éramos los más piches y todos creían que éramos unos potentados. Claro, decía Punta del Este y todo el mundo imaginaba que... Que éramos unos potentados. Y era todo trabajo personal de él, mangueando a todo el mundo, claro. Si era resultado, era más fácil manguear también. ¿Cuál fue el mayor premio que agarraste un día después de ganar? Que te dieron un dinero en la mano y dijiste, la pucha, ¿te dieron o no? No, no, no. ¿Nunca? No, no, sí, algunos pesitos sí, pero los premios son irrisorios. Imagínate el que ganaba una vuelta, no gana el importe que cuesta una bicicleta. Yo los trofeos los he regalado casi todos. El único que me gustaba de todos los trofeos fue el de ganador por equipo de la Vuelta de México, que ese sí me gustaba. Y ganamos la última que se hizo. Cuando íbamos a correr la otra, se suspendió porque se murió el dueño del diario que lo organizaba. Y bueno, y no se hizo, no se hizo más. Era un charro mexicano de plata en bicicleta. Y bueno, cuando dejé de correr, el club me la regaló. ¡Ah, qué bueno! Y yo se la regalé a mi nieto mayor. ¿La tiene tu nieto? Sí, sí. ¿Qué te parece? Buenísimo. Este, ese sí, el único trofeo que me gustaba. Claro, lindo. Diferente al resto. Sí, sí, muy diferente. ¿A la bicicleta te subes o no? ¿Eh? ¿Subes a la bicicleta? No, no, no. ¿Pero no haces ejercicio? ¿Eh? No, salí a caminar bastante y ahora me he puesto vago. Vago, vago, vago. ¿Cuántos, cuántos años cumples en diciembre ahora? 89. 89. Con todo lo que viví, mira, yo cometí muchos, muchos errores, ¿no? Pero si volviera de vuelta, creo que los volvería a cometer. ¿Volvería a vivir lo mismo? Sí. Habla de ti. Yo soy de lo que pienso que hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Muy bien, allí tuvimos la charla y... Porque es más que una nota, es una charla, ¿no? Con alguien a quien uno admira, aprecia a la familia, a su señora reina que la molesté por teléfono llamándola diez veces, insisto esto, al diputado Eduardo Líger, que fue quien nos dio la idea de que él iba a volcar y a pedir que la pista de ciclismo de Maldonado, merecido homenaje, lleve el nombre de Walter Moyano, que sale a pescar habitualmente y se embarca. Ah, mirá. Con 89 años. Es admirable. Está impecable, ¿no? Impecable. Es una enciclopedia abierta, se acuerda de fechas, de nombres, de lugares, de una cantidad de cosas con mucha precisión. Totalmente. Lo que sí, como todo veterano, que uno también ya está entrando en ese codo, ¿no? Cada vez que recuerda cosas de su vida, se emociona. De su papá, de sus hijos cuando nacieron, de su esposa de reina que le agradece hasta el día de hoy a sus suegros, que los nacidos en Maldonado, Daniel es uno de esos, el Cámara, su comercio, ¿no? Que iban a comprar, tenía un comercio de venta de repuesto a bicicletas y después fue un kiosco. Y bueno, ahí lo conocían a Moyano y algunos lo miraban diciendo, ¿es Moyano? Sí, sí, sí. El rey de la vuelta y el hombre estaba a estar al mostrador trabajando. Qué interesante poder tener esas charlas mano a mano, distendidos, ¿no? Me encanta. Recuerdo que además para vos, desde el punto de vista profesional, son únicos e imborrables. Exacto, exacto, además por su edad, ¿no? Claro. Que uno tiene que aprovechar justamente tenerlo ahí. Una leyenda viva. Totalmente, totalmente. Que a los jóvenes además también hay que mostrarles quién es, y no porque sean superiores a nadie, sino que sepan de historia y de quién es Moyano y de dónde viene, ¿no? Exactamente. Creo que por ahí iba la charla de hoy. Muy bueno, muy interesante, la verdad. Bueno, ojalá que se repita, porque estas cosas hay que aprovecharlas, hay que sacarlas el jugo y conocer que estas personas puedan expresar todo y transferir toda su experiencia para que no quede allí en el olvido, de repente, en la letra fría de un libro. Y que los homenajes se hagan en vida. Sin duda, eso es lo más importante. Que lo pueda disfrutar él, si no después... Sí, los homenajes póstumos, eso es para que la gente diga, uy, era tan bueno, qué personalidad... Claro, claro. Y haya muchas oratorias recordándolo, pero la persona no lo disfrutó, que es quien se lo merecía. Es como también, a veces, un poco en forma de broma, con algunos amigos nos reímos, cuando vemos tribunas de estadios, como el campeón del siglo, que tiene nombre de dirigentes todos. Y no hay un jugador que tenga una tribuna a su nombre. Es como si la pista de ciclismo de Maldonado llevara el nombre de un dirigente o de un intendente. Está todo bien. Ahora, en la pista de ciclismo el nombre tiene que ser de un ciclista. En un estadio de fútbol, las tribunas tienen que tener el nombre, por lo menos de cuatro tribunas, dos de jugadores de fútbol. ¿Hay estadios que tengan nombre de jugadores en las tribunas? Sí, claro. Claro, sí, sí. Hay la Bombonera, el mismo Monumental de Núñez. ¿Acá en Uruguay no? Nacional, claro. Porte, el Porte era, pero ahora se me escapa el nombre, el que se suicidó, el jugador que se suicidó en la mitad de la cancha. ¿Una de las tribunas de Campa Central tiene nombre de él? Una cabecera, lleva el nombre de él. Atilio García lleva otra, otro futbolista. El estadio Centenario no, porque creo que es un homenaje en sí a los campeones de todas las historias, ¿no? Colombia, Samster, Dan, Olímpicos, todos los olímpicos. Campeones olímpicos y de América, en Amsterdam y en Colombia. Que creo que es correcto, porque es el estadio de todos. Claro. Ahora, estadio de clubes, bueno, hay un estadio que tiene el nombre de un jugador, Federico Omar Saroldi, un arquero de River que murió jugando en la cancha. Mirá. Un accidente, un choque con un rival, es llevado a un centro asistencial hace 60 años, 70, y muere. Ah, mirá. Y Saroldi era un arquero de River. Por eso, digo, los homenajes para mí en vida, si se puede, y en este caso lo de Saroldi fue un hecho, un accidente trágico, pero ahora lo de Moyano lo que decíamos, está vivo, bueno, hagámosle un homenaje ahora. Sin duda. Por eso los políticos que llevan esta idea me parece que es correctísimo. Impecable, Gustavo, un placer. Por favor. Muchas gracias. A las órdenes. Señoras y señores, todavía no tenemos el móvil, ¿no? Nos vamos a la pausa. Destacado. Ah, lo destacado. Estás destacado. Yo no lo presenté porque como era... Usted manda. No, yo no. Como era muy largo lo de Moyano, digo, hoy no va destacado, por eso lo dejé ahí. Sí, mándelo. Bueno, vamos a destacado lo más importante que pasó a nivel deportivo. Destacados. Y ole. En España el joven ciclista de Maldonado sigue siendo noticia. Tomás Silva vence en la última etapa de una vuelta en Salamanca. La prueba se cumplió con éxito en el 50 aniversario con tres carreras disputadas en el recorrer de la provincia. Soñar no cuesta nada. Peñarol llegó a la final de la Copa Libertadores de América de Fusal. Le ganó a Cerro Porteño de Paraguay. Jugó la final ante Cascabel, el equipo brasileño en Argentina, y cayó por tres goles a uno. A jugar una delegación con 324 atletas que representarán a la Celeste en Asunción. 35 disciplinas distintas. La delegación más grande de la historia. Y ya está a la primera medalla. Emiliano Hernández ganó la primera para Uruguay en físico-culturismo. Matador en el barrio Alberto Kempe de Córdoba. Jugaron la final de la Sudamericana. Independiente del Valle, el campeón ante el Sao Paulo brasileño. El equipo ecuatoriano se llevó como premio 5 millones de dólares. Hay que esperar. Suspendido el clásico chileno colocó la Universidad Católica. Programado para el domingo en el Estadio Monumental. Como consecuencia de la caída de una de las partes de la tribuna durante un banderazo de un grupo de hinchas del cacique. Décima primera fecha de la clausura nacional. Sigue líder. Cerro Largo le ganó a Danubio 1 a 0. Cerrito le ganó a Torque 1 a 0. Liverpool 3 a 1 a Plaza. Nacional y Fénix 1 a 1. Defensor le ganó a Albion 2 a 0. Deportivo, Maldonado y River empataron 0 a 0 en el Saroldi. Boston River goleó 3 a 0 a Rentistas. Y Peñarón le ganó a Wander 2 a 0. Antes de cerrar el capítulo deportivo. Daniel decía algo importante, ¿no? Nos olvidamos del campus, tiene el nombre. De Dagoberto Fontes, mundialista de Maldonado. Una de las tribunas. Ahí está hablando de las tribunas y los números de los jugadores que para mí es el mejor homenaje. Dagoberto Fontes, nacido en Maldonado, mundialista en el 70. Roberto Sosa. Carolina Noel. Jugó en la selección uruguaya. Jugó en el Nacional de Montevideo durante muchos años. Y Julio César Abadí, que no es de Maldonado. No es nacido en este departamento. Pero se vino muy pequeño para Pan de Azúcar. Bueno, el estadio de Pan de Azúcar hoy lleva su nombre. Y una de las tribunas lleva el nombre de Julio César Abadí. Y la otra es campeona del 58. Campeones del Este. Los primeros campeones del interior. O sea, hablamos de homenaje a jugadores que se hicieron en el campus. Y lo otro, Deportivo, dejó escapar una gran chance. Cero a cero con River, los dos, ¿no? Estaban detrás de Nacional, ganando uno de los dos. Pasaba Nacional y estamos en la recta final del campeonato. Lástima que no puede jugar el viernes como local, Deportivo. Hay un evento musical en el domingo, Burgueño Miguel. Tendrá que jugar en Montevideo el próximo viernes de local, pero de visitante. Juega en el Capurro con Cerro Largo. Bueno, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Cerramos el capítulo de Deporte. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor. Señoras y señores, hacemos una pausa. Son las 11 y 31. Ya volvemos.